Incluso comentabas que él te hizo sentir tranquilos, sin nervios, incluso cuando él y todos los demás son grandes actores, ¿no? Pero justamente ayer cuando vimos la triste noticia en mi casa, Jaco me comentó exactamente lo mismo, que cuando hizo escenas en De Vuelta al Barrio, Diego siempre fue muy amable, le habló cosas lindas, ¿no? Que bueno, no lo tengo que comentar, pero la verdad es que creo que todos se llevan esa impresión de Diego, que siempre has sido una buena persona, una persona carismática, una persona que te hace sentir seguro, ¿no? Que fue lo que justamente tú comentabas.